Así es, mi estimado, estamos muy contentos, la verdad, de hoy estar inaugurando lo que es el taller Motocenter, especializado en la marca de motocicletas Serpento. Ese es el número 19 que estamos inaugurando, actualmente ya tenemos en toda la cobertura, en todos los 18 departamentos del país, ¿verdad? Y hoy en San Pedro Sula estamos inaugurando en la zona este, en lo que es la intercepción de la 27 calle y el Boulevard Las Torres, el nuevo Motocenter, taller especializado Serpento. Un servicio post-venta que garantiza que estas motocicletas tengan una larga durabilidad. Es correcto, le estamos dando el respaldo que tanto necesitaban los clientes de esta zona, que ahora no solo van a poder comprar su motocicleta en lo que es el Gallo Magallo, sino es que también van a poder adquirir automáticamente todo el servicio que da el poder adquirir una motocicleta Serpento en este lugar. Repuestos totalmente originales de la marca Serpento y mantenimiento, incluyéndoles el aceite totalmente gratis, que es una promoción que tenemos desde el día de hoy hasta el próximo lunes. Si tú tienes una motocicleta Serpento, acércate acá y te vamos a dar el diagnóstico, el mantenimiento totalmente gratis, incluyendo el aceite Castrol que respalda nuestras motocicletas. Pues para nosotros es un placer, ya que damos cobertura a nuestros clientes, sobre todo ese ha sido siempre el principal enfoque de nuestra marca y de nosotros como cadena, que si le vendemos una motocicleta, usted como cliente tenga el respaldo de que nosotros tenemos los talleres certificados con mano de obra calificada y que también tenemos el respaldo en los repuestos autorizados. Bueno, el Gallo Magallo ofrece variedad y opciones para que puedan adquirir la motocicleta. Así es, quiero que también sepan que nosotros somos la marca, la única cadena en el mercado que si usted necesita su motocicleta, nosotros resolvemos en menos de 24 horas. Usted llega a la tienda de Gallo Magallo, hace su trámite de crédito y en el mismo momento nosotros le decimos y usted sale con su motocicleta, le decimos si aplica o no, y también como le decía el respaldo de que si usted compra una motocicleta con nosotros, tiene la cobertura de garantía hasta por 24 mil kilómetros o dos años. Pues para mí es un proceso, es una trayectoria larga que hemos estado esperando de compartir y hacer esta alianza por entrepresas porque es una de las mejores marcas aquí en el mercado y siempre nos ha gustado el servicio de los andaboyes también y el apoyo que nos han brincado. ¿Cuántos años tiene su taller? Tiene seis años ya. ¿Y en una zona donde con mucha población y mucha demanda? Pues hay mucha demanda, gracias a Dios nos ha dado la bendición de que los clientes nos visitan siempre, siempre hay altas y bajas, pero siempre hay movimiento. Y bueno, como le digo, no solo de esta zona tenemos clientes, gracias a Dios porque se nos ha corrido la voz y mucha gente también ha venido hasta de Ceipa, ha traído remolcadas las motos en carro y las ha venido para acá, Ceipa, Villanueva, Choloma y bueno, para nosotros eso es un honor, un gran honor también. ¿Qué tipo de servicio están prestando y están dando una promoción también, verdad? Sí, mire, la promoción que tenemos ahorita que es cambio de aceite y mantenimiento gratuito para toda la línea de serpento, ya sean desde el 2000 hasta el 2022, cualquier moto se le hace su cambio de aceite gratuito, o sea agnóstico o un mantenimiento también. ¿Qué horario se atiende? Pues tenemos el horario de 8 y media de la mañana a 5 de la tarde.